Muy bien, estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones hacemos un alto para conversar con el entrevistado del día. Esta vez la noticia del día, la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet, la última de su periodo gubernamental. Se ha dicho que durante su discurso en el Congreso Pleno, la mandataria destacó el coraje que tuvo su gobierno para realizar cambios estructurales que prometió para el país, aún sabiendo que cuatro años de su gobierno no bastan para revertir males históricos, según indicó. Ricardo Ayal, analista político, periodista, tiene su opinión respecto de estos anuncios y más que anuncios, balances de la presidenta Bachelet. ¿Fue así o no? ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido. Buenas noches, Luis Américo. Bueno, sí, es lo que se podía esperar de un discurso que es el último de un periodo de gobierno que está terminando y que en el caso de Michelle Bachelet tenía un doble sentido, porque esta es la octava cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. Se sabe que ella no va a volver a ser candidata en el futuro, por lo que ha expresado en muchos momentos. Entonces, se esperaba que hoy fuera un balance no solo de estos cuatro años de gobierno, sino un poco de la transmisión de su legado. Desde ese punto de vista, claro, todos los cierres de gobierno tienden a dejarle al otro una vara alta porque es el balance y decir, mira, estas son las cosas que otros deberían proyectar. Lo hizo Sebastián Piñera en el 2013, principalmente cuando dio por cumplida la meta de la creación de un millón de nuevos empleos y dijo, el próximo gobierno tiene que crear un millón de nuevos empleos más. Como que le marca la agenda. Le marca la agenda desde lo que fue uno de los ejes centrales del gobierno anterior. ¿Cómo marca la agenda Michelle Bachelet? Desde lo que es la fortaleza de su gobierno y que sin duda tiene que ver con la gratuidad para los cinco primeros quintiles. No es casual que ella haya dado inicio a su discurso, que tuvo una duración de más de dos horas, uno de los más largos que hemos visto. ¿Sabes lo que me llamó la atención antes que vaya íntegramente al discurso? Pero yo decía, esta mujer está improvisando. Ah, claro. Qué buena memoria. Y apareció el teleprompter, después lo supe. Era un adelanto tecnológico propio de Estados Unidos, un teleprompter muy moderno, que es transparente, que prácticamente no se veía en los tiros de cámara, entonces podía estar mirando acá, podía estar mirando allá. Es muy bueno un adelanto. ¿Y le ayudó bastante eso? Absolutamente, porque le da más fluidez, le da más cercanía a cuando están... Lo hizo muy natural, muy propio. Sabo, creo que le jugó una mala pasada en algunos, pero en general... No, fue un adelanto tecnológico, fue claramente... Lo supo usar bien. Y que seguramente se va a mantener hacia adelante con el próximo presidente. Ya. El resumen que dirías tú más o menos para ir viendo ya los temas... Bueno, ella parte planteando... ¿Cómo se manejó? Ella parte planteando el sueño, ¿no es cierto? Dice un país con más libertades para hacer lo que queremos hacer, para expresar con educación de calidad, con salud donde todos sean atendidos, aborda el tema de los migrantes, donde tengamos las puertas abiertas, etc. Ese es el sueño de país que ella plantea y que va desglosando en un discurso que es bastante extenso y que aborda una a una distintas áreas. 12, casi 13 minutos para educación. Parte en el fondo, si esto fuera una presentación de un artista en el Festival de Viña, sale con la mejor canción, ¿no es cierto? El mejor repertorio. El mejor repertorio y sale golpeando claramente. Porque si bien es cierto la oposición ha criticado muchos aspectos de la reforma educacional, muchas partes que son discutibles, que no hay una reforma completa, hay algunos hitos, de hecho aún está en trámite, no podemos decir que tenemos una reforma propiamente tal, pero tenemos una gratuidad proglosa que ha favorecido a miles de familias. Que ya se está palpando. Que se palpa, o sea, que hay doscientas y tantas mil personas hoy día en el país que estudian de manera gratuita y eso impacta positivamente a igual número de familias. Deja planteado que para el año 2018 va a haber cobertura de gratuidad para el 60% de la población. Entonces es un hito muy grande, que es muy trascendente y como ella misma dice, los cambios estructurales en educación se dan cada 40 o 50 años y a ella le tocó encabezarlo. Y es claramente un hito que la va a distinguir a ella hacia adelante. Todos recuerdan a Pedro Aguirre Cerda como por su lema gobernar es educar, porque le tocó hacer a él una reforma en ese ámbito. Bueno, con todas las críticas que se puedan dar en el presente, seguramente cuando se mire con perspectiva histórica el legado de Michele Vachiller, va a ser este ícono así tal cual como Ricardo Lago dejó las autopistas y dejó la dolería al sur, etcétera, etcétera. Y el transantiago. Bueno, todos tienen su... En el caso de ella, tiene que ver con el segundo punto que aborda, porque después de estos 12 minutos donde es bastante macizo su discurso con educación, entra propiamente al tema económico. Y aquí estaba la segunda reforma que todos creían que la iba a mencionar directamente, pero no lo hace, que es la reforma tributaria. Cuando Michele Vachiller asume, plantea como eje, ¿no es cierto?, la reforma educacional con una reforma tributaria para financiarlo, la reforma constitucional, que tampoco estuvo presente en el discurso final, ni siquiera como tarea pendiente, finalmente. Y ahí hay también otro matiz con lo que fue el discurso del año pasado, donde el proceso constituyente ocupó una buena parte del discurso. En economía, en total, Luis Américo, 25 minutos. Y aquí estaba claramente, si bien esto tiende a evitarse cualquier alusión a la reforma tributaria, sí hay un fuerte despliegue de lo que es el tema energético. Y en el tema energético, nuevamente tenemos puntos que son sobresalientes para este gobierno. Y que tienen que ver con que las energías renovables no convencionales representaban al inicio del gobierno de Michele Vachiller el 6,3%, y hoy día están en el 17%. Eso habla de un sector que estuvo muy trabado con los proyectos por polémicas medioambientales, etc., que estuvo muy trabado en la ejecución de nuevas inversiones durante el gobierno de Sebastián Piñera, y que se destraba durante el de Michele Vachiller. Pero, claro, y ahí están las críticas de la oposición, no hay alusiones directas a los posibles errores, y de ahí por eso se critica que no haya autocrítica. Entran dentro de estos 25 minutos que se aborda el tema económico, la agricultura, que es algo que en esta zona nos interesa mucho, solo ocupa dos minutos. ¿Y ahí a qué se refiere? Se refiere principalmente a la construcción de embalse, y aquí hay un punto que es bastante interesante también, y que podría ser tomado como una buena noticia para el agro acá. Existe mucha preocupación respecto de la reforma al código de aguas acá. En el mensaje presidencial anterior fue presentado, fue esbozado este proyecto. De la manera como está siendo tramitado genera bastante incertidumbre. Y el agro dice, más que una reforma al código, lo que necesitamos son obras de embalse para aprovechar de mejor manera el agua. ¿Y qué es lo que hace Michele Vachiller? Cuando aborda el tema agrícola, habla de la construcción de embalses en Arica, habla del embalse en Punilla, que es región del Bío Bío, y otros más, y por lo tanto pone el énfasis en que lo que van a hacer, o lo que se han hecho y se van a seguir haciendo en el futuro, lo que queda de mandato tiene que ver más con obras que propiamente tal reforma, y eso de alguna manera yo creo que trae tranquilidad, pero sin embargo es muy poco para referirse a un área de la economía, que después de la pérdida de prestancia y vigor de la minería, ha venido a reemplazar de alguna manera en materia de ingreso a este alicaído sector, entonces muchos yo creo que habrían esperado un mayor despliegue en cuanto a minutos para la agricultura. Moreira le critica el tema del código de agua, dice que no se refirió a eso. Claro, no se refirió, pero podría ser tomado, por eso le digo como una buena noticia quizás, que ya pudiera ser que deje de estar dentro de las prioridades para los próximos nueve meses, porque si fuera una iniciativa legal que el Ejecutivo quiere sacar adelante, claramente lo coloca como las prioridades para los próximos nueve meses que le quedan. Al contrario, lo que sí colocó como prioridad es la agenda de descentralización y sacar adelante la elección de intendente. Entonces ahí sí hubo un señalar, nos queda sacar adelante este proyecto y este sí lo voy a sacar adelante. Eso es lo gobernadoras regionales. Así es. ¿En materia de vivienda, Ricardo? Ahí aparecieron dos menciones a nuestra provincia directamente, con algunas temáticas de subsidios que ella destacó, en el área rural destacó a Purranque, y en el área de renovación urbana destacó al sector de Rahue, en materia de salud destacó la creación de centros de atención de demencia, uno de ellos en el hospital San José, cuando abordó el tema de la pobreza, aprovechó ahí de tirar un buen palo a la administración anterior, diciendo que es este gobierno el que recuperó la confiabilidad de la encuesta CACEN, aludiendo que ya no eran tan confiables las cifras de pobreza que entregó el gobierno anterior, algo que obviamente fue criticado por la oposición, y lo mismo pasó con el censo. Sí se detalló el estado en el que país se encontraba al momento de asumir la presidencia en este segundo gobierno, recordando que recibió una nación que estaba con tensiones e impaciencias, donde las debilidades de la economía y la política se convertían en un freno para el progreso, y las buenas rachas no estaban siendo aprovechadas para el desarrollo, dice Bachelet. Claro, bueno, es que claramente, y ella lo ha sostenido desde el momento que llegó, cuando en los primeros meses de su mandato decía, vamos a cumplir, hicimos una promesa en el programa, y hablaba ella insistentemente del programa, en algunas entrevistas ella ha señalado que, claramente este programa no surgió de su cabeza, sino que atendía a una demanda social creciente de la sociedad, y efectivamente uno puede diferir de cómo diagnosticó ese malestar, pero lo que es claramente, lo que es inobjetable es que existía efectivamente un malestar, había marchas estudiantiles, habían demandas sociales que se expresaban en regiones, y efectivamente había un interés manifiesto de varios sectores por cambio, y que por lo demás, para ser justo, la ciudadanía les dio claramente la preferencia, Michelle Bachelet ganó en la segunda vuelta, en el 2013, con más del 60% de los votos, entonces hay algo del diagnóstico que ella debe haber acertado con las promesas que realizó. El tema es que la ejecución de la reforma son las que hoy día se pueden cuestionar a la luz de los resultados, por ejemplo en materia de crecimiento económico, como el país ha perdido competitividad, etc. Pero lo que para mí es incuestionable, es que ella va a haber logrado dejar un legado que va a ser permanente, y ahí está la presión que le deja a quien le va a suceder. Un día es muy difícil que alguien señale, por ejemplo a Luis Américo, vamos a echar pie atrás a la gratuidad. No puede. No puede, y esa va a ser una reforma que va a llevar por siempre el sello de Michelle Bachelet. Ahora, ¿cómo dirías tú que fue en definitiva, resumiendo ya este gobierno de Michelle Bachelet, estos últimos cuatro años? Ella habló de una cartera importante con muchos anuncios, pero no lo ha cumplido todo. En cuatro años no se puede, dijo después, reconoce. Reconoce. Planteo, ella tenía un programa que era bastante ambicioso, por decirlo de alguna manera. Tenía, repitamos, reforma educacional, una reforma tributaria para financiarla, un cambio a la constitución, por mencionar tres elementos centrales. Claramente la reforma a la constitución no avanza, y yo no diría que no avanza por interés del gobierno, sino que cuando se desarrolla el mecanismo de estos diálogos ciudadanos, de consulta, yo diría que el tema demostró no ser prioritario para la gente. Finalmente termina saliendo la gente. La gente no se interesó por participar en estos debates. Yo recuerdo claramente, si llegaban 10, 12 personas. Entonces había una premisa falsa, o sea, falsa muy dura. Había una premisa quizás errada de creer que para la gente el tema constitucional era un tema muy importante, que la gente tenía ganas de participar y que era algo trascendente. Con el correr del tiempo, esta promesa inicial que estaba en el programa demostró no estar dentro de las prioridades de la gente. Con la reforma tributaria tiende a quedar eclipsada por lo siguiente. Se dice, esta reforma es necesaria para financiar la protección social, principalmente la reforma educacional, pero genera un efecto de paralización. No paralización, pero es una detención del crecimiento económico y cuando el país deja de crecer, deja de generar empleos de calidad, que es lo que le apuntaba Sebastián Piñera después al término del discurso. Y deja también de recaudar, porque si tú dices, voy a recaudar el 27% a las empresas, pero las empresas producen menos, quizás al cabo de un tiempo termina recaudando menos que cuando tenías el 20%, pero las empresas estaban produciendo muchísimo más. Habló de 20 hospitales de construir en su gobierno. Y yo creo que ahí claramente faltó una mayor autocrítica en el sentido de que la marcha de la construcción de hospitales a través de sistemas de concesiones estaba siendo mucho más eficiente. Se detuvo la modalidad de la concesión de hospitales. Se generó claramente una detención en la construcción de los mismos y ella en vez de abordar el problema en la globalidad, lo puntualizó únicamente como si el único problema en esta área fuera del hospital de San Antonio. Entonces dijo, hemos tenido un problema en el hospital de San Antonio. No, yo creo que ahí el problema ha sido un poco más estructural. Y ahí podríamos señalar que en materia de salud... Al debe. Fue al debe y también llama la atención que si hablamos economía 25 minutos, educación 12 minutos, se le dedicaron solo 5 minutos a salud y a delincuencia también solo 5 minutos. Un tema... Un tema de cada día. Un tema de cada día. Sí. Tiró un... Pero traspasa al gobierno que viene. Traspasa a todos los gobiernos. Sin lugar a dudas. ¿La reforma laboral? La reforma laboral también estuvo mencionada. Hubo varios aplausos vinculados a ello. Finalmente, principalmente asociado a lo que dice relación con la legislación de aquellos que figuran como obreros y que van a pasar a tener derechos como trabajadores. Que eso sacó muchísimos aplausos. Y que también va... Se inscribe dentro de la línea de los avances en materia de derechos sociales, de... Hay que valorar a los sindicatos también, los gremios dentro de la empresa. Justamente, ahora, que la reforma laboral alcance a salir dentro de los 9 próximos meses, habrá que verlo. Habrá que verlo. Ahora, puede ser una buena herramienta. Siempre hay un proyecto con el que los gobiernos buscan, en el fondo, colocar en entredicho al adversario. Pudiera ser este, ese proyecto, en el fondo, donde se jueguen la simpatía de un público importante al tomar definiciones en esa materia. Resumen. Porque hay muchos temas, pero... Hay muchos temas. Yo creo que... Me terminó pasando en términos de estructura del discurso, que finalmente terminó en una numeración demasiado larga. Yo creo que todos los gobiernos terminan cayendo un poco en eso. Veíamos, habló de pensiones, habló de salud, habló de pobreza, habló de derechos de la niñez, de delincuencia, de vivienda, de deporte, medio ambiente, y como que faltaba finalmente un cierre un poco. Termina yendo siempre como muy al detalle. Pero claramente, y volviendo al inicio, logra relevar algunos puntos que van a ser siempre indesmentibles y que van a ser, en el fondo, su legado. Y su legado va a estar vinculado a la educación. Y en materia económica, con todas las críticas que se han hecho, el hecho de haber destrabado las inversiones en materia de energía y haber conseguido que el megawatt hora baje a la mitad prácticamente del valor que tenía en 2013, que va a ser un incentivo para las empresas, o sea, genera un ahorro de costo importante para futuro, para una futura reactivación económica, van a ser elementos que claramente se le van a atribuir a este gobierno, quedando al debe en otras tantas cosas. Como le pasa a muchos gobiernos. Como le pasa a todos, por cierto. ¿Vio la encuesta de Imarc? Sí. 31% de aprobación la presidenta. Está terminando su gobierno y subió. Tiende a pasar eso, que cuando entran al último año de gobierno, termina la sede, las luces salen un poco del presidente en ejercicio y se van a la elección. Hoy día están todos mucho más preocupados de Guillier, de Sánchez, de Piñera, de Osandón, de Castro, etc. Y ahí como que el gobierno tiene un poco más de aire y pega el rebote después de haber estado en el suelo. Le pasó a Sebastián Piñera también, porque en el año 2013 empezó nuevamente a levantar hasta que terminó en el PIC de aprobación en marzo del 2014. Y a propósito, Piñera aparece con 25 puntos de preferencia, 21, Guillier y 11, la periodista... Sí, Guillier después de varias malas noticias en términos de encuestas KM y otros sondeos, vuelve a repuntar un poco. Creo que esa candidatura necesitaba tener una buena noticia porque se estaba instalando la sensación de que se estaba desinflando. Está con vaivenes. Y evidentemente, claro, él tiene una buena noticia. Lo de Sebastián Piñera tiende a ser preocupante para Chile Vamos en el sentido de que la nueva mayoría ha hecho muy mal las cosas en esta etapa. Muy mal. Y a pesar de que lo ha hecho muy mal, me refiero a la conformación de la lista, uno podría haber esperado que la Dimark marcara una mayor diferencia. ¿Y Beatriz Sánchez, sorpresa? Beatriz Sánchez, o sea, lo que más sorprende es que ella representa a un bloque de lo que antiguamente se denominaba izquierda extraparlamentaria, donde históricamente estaba el Partido Comunista, ahora el Partido Comunista está dentro de la nueva mayoría, pero esa izquierda extraparlamentaria sigue existiendo. Entonces, lo que llama la atención es lo mucho que está marcando la izquierda extraparlamentaria. Y eso genera un desafío para la candidatura de Alejandro Guillier. ¿Por qué? Porque queda cercado a la izquierda por una candidatura que se ve fuerte, que está controlando dos dígitos de intención de voto, y a su derecha, en el centro, está la candidata GOIC de la ADC. Y por lo tanto, le queda un margen de maniobra bastante estrecho para crecer. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Como siempre, agradecidos a Ricardo Ayal, periodista, y además analista político en este tema de la cuenta pública, la presidenta de HL y temas de actualidad. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de vuelta. Gracias.